Oye, hagamos una apuesta. ¿Siempre llevas un tejo? Sí. Escucha, si colocas el tejo en esa red de ahí, no volveré a molestarte jamás. Pero si pierdes, tendrás que darme un gran beso y debes fingir que te gustó. ¿En serio? Suerte. ¿Lista? Ah, rayos. Bueno, algunas veces se pierde. Happy. Yo no vi que entrar. No one can deny this love I had.